Nosotros vamos a revisar temas internacionales y para ello vamos a establecer contacto con un colega periodista, Daniel Oichicica, periodista desde Río de Janeiro. ¿Qué tal? Qué gusto, Daniel, poder establecer este contacto con nuestro medio de comunicación y poder analizar después de la posición de mando del líder izquierdista que ya inicia su tercer mandato allá en Brasil. Hablamos de Luis Ignacio Lula da Silva. Bienvenido, Daniel. Hola, Oscar, Milton. Un gusto saludarlos, a la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, Daniel, tenemos que ir revisando ya en este tercer mandato en un clima que realmente ha sido visto desde diferentes aristas, sobre todo en ese clima de polarización que se tiene allá en Brasil, pero además de otros hechos que hacen parte de las políticas de Estado de Brasil, viendo sobre todo un Brasil que ha sido golpeado por la economía a través de su anterior presidente, Jair Bolsonaro. Sin duda, no solo por la economía, pero también por la cuestión de la posesión de armas, por la cuestión ecológica y del medio ambiente, la deforestación de Amazonía, que según el Observatorio del Clima acá en Brasil, en los cuatro años del gobierno de Bolsonaro aumentó un 60% la deforestación en Amazonía. El número de armas ingresadas a la población de forma legal gracias a los decretos de Bolsonaro fueron de un millón de armas y un montón de problemas económicos, como la forma como manejó la pandemia, que generó un aumento enorme de la inflación. Pero esto ya es parte del pasado. Desde ayer tenemos un nuevo gobierno en Brasil, que el domingo asumió con una fiesta multitudinaria en Brasilia, una fiesta llena de simbolismos, como el traspaso de la banda presidencial, que se suele hacer entre el presidente que se va, le pasa a la banda al presidente que llega. Bolsonaro desde un principio ya había dicho que no iba a hacerlo, y de hecho se fue del país antes de terminar su mandato, está en Estados Unidos ahora. Muchos dicen que está huyendo, que se huyó, que tiene todas las características de una huida, lo que hizo Bolsonaro. Pero bueno, el traspaso de la banda se hizo de la manera más linda y más inédita posible, esa cosa tan tradicional. Fueron representantes del pueblo brasileño, gente de verdad, que fueron los responsables de subir la rampa presidencial y pasar a la banda presidencial al nuevo presidente Lula. Y el gobierno empezó ayer, varios ministros ya tomaron posesión ayer en sus cargos, y varias medidas ya fueron, ya empezaron a ser tomadas, medidas muy importantes. Una de las más importantes para el medio ambiente, sin duda, que ni bien terminó la ceremonia en Brasilia, el gobierno de Alemania liberó los 35 millones de euros que estaban retenidos para el Fondo Amazonía. El Fondo Amazonía es un fondo de protección de la Amazonía, de la cual participan varios países, los más importantes son Alemania y Noruega, y ese fondo estaba bloqueado porque no habían llegado a un acuerdo con el gobierno Bolsonaro, obviamente no tenía ninguna preocupación por el medio ambiente, ese fondo se cortó. Bueno, a partir de ayer está reactivado. Otra cosa muy importante que pasó ayer es que se canceló estudios que se estaban haciendo para la privatización de empresas importantes en Brasil como Petrobras, ampliar la privatización de Petrobras, que ya es una empresa mixta, y también las de correos. Esos estudios ayer se cancelaron, no va a haber ninguna privatización de estas empresas. Otra cosa muy importante que también pasó ayer a través de decretos presidenciales fue la suspensión de todas las facilidades que había para la compra de armas, porque el gobierno Lula lo que puede hacer es impedir que se sigan armando la población brasileña. Lo que se le va a complicar es qué hacer con lo que ya compraron, un millón de nuevas armas en manos de la población. Pero dentro de 60 días, toda persona que tenga legalmente la aportación de armas va a tener que ir a un registro para que eso sea revisado. Y bueno, y así tenemos ahora realmente un nuevo país, un gobierno que empieza con un montón de desafíos, pero que de verdad ya empezó a ser. Sin duda, Daniel, ¿no? Es muy importante ver esos temas que van a ser parte de la agenda política y de Estado de tu país. Ahora, se hablaba mucho en el tema político, ¿cómo va a ser la gobernabilidad que va a tener Luis Ignacio Lula da Silva cuando vas a tener un congreso que prácticamente va a ser tal vez la piedra en el zapato de aquí a cuatro años? Lula lo sabe manejar muy bien, porque cuando gobernó en 2003 tampoco tenía un congreso a su favor. Ok, no era un congreso tan a la derecha como este congreso, era más bien un congreso que su oposición era más la socialdemocracia, representada por el expresidente Fernando Henrique, pero era un congreso desfavorable. Y lo supo manejar, tomó medidas, hizo un gobierno que fue uno de los mejores gobiernos que tuvo Brasil en su historia. Y ya está pasando ahora, porque antes de asumir, ni bien ganó Lula las elecciones el 30 de octubre, hubo lo que se llama acá el gobierno de transición, que es un mecanismo previsto en ley, y que el gobierno que entra tiene que trabajar junto al gobierno que está gobernando para empezar a hacer la transición, para que el nuevo gobierno pueda entender lo que está pasando. Y en este momento hubo un problema muy grande, porque no estaba previsto en realidad, no estaba previsto en el presupuesto enviado por Bolsonaro, el auxilio emergencial que se da acá a la población más necesitada, que eran de 80 dólares. Por un tema electoral, Bolsonaro logró subirla a 120, faltando cuatro meses para las elecciones, claramente una actitud electorera para ganar las elecciones. Bueno, pero al mismo tiempo que lo subió a 120, no previó en el presupuesto ese valor para el presupuesto de este año. O sea, la idea de Bolsonaro era con eso, ganar las elecciones, ganando las elecciones retrocedía el valor a 80. Pero en campaña Lula ya había dicho que no iba a volver el valor a 80, que iba a volver a 120. Pero ¿cómo hacerlo si en el presupuesto no estaba? Entonces eso sería un gran debate, porque tenía que pasar por el Congreso, y Lula, con su habilidad, su equipo, logró atraer el apoyo de muchos congresistas, que no son bolsonaristas, son más del centro, y se logró aprobar un dinero, un presupuesto extra, para que ese auxilio se mantuviera ahora en enero en el valor de 120 dólares. Y con eso Lula ganó mucho apoyo. Y otra cosa que también hizo Lula, fue entregar dos o tres ministerios a representantes de los partidos de centro. O sea, hoy ya se puede decir, el frente de Lula, que ya empezó amplio cuando estaba en campaña, es un frente bastante amplio. Va a tener como oposición el partido de Bolsonaro, que es el PL, que sin duda es el partido con mayor número de congresistas. Pero tampoco está en una condición tan desfavorable, porque logró, como hizo en 2003, el apoyo del centro. Es un frente amplio, muchas cosas se va a tener que debatir, es un gran desafío, hay mucho por hacer, pero Lula tiene habilidad y capacidad para hacerlo. Tengo entendido que en la Cámara Baja Lula solamente tiene 139 de 513 escaños. Entonces, lo que tú mencionabas, va a ser un poquito dificultoso el tema de la alianza con los partidos de extrema derecha, pero sí con las alianzas del centro, sí va a poder establecer un gobierno en el cual pueda funcionar para todo el pueblo brasileño. Y sobre todo, recordemos que había mucha gente en el marco de que no reconocía la derrota también de Jair Bolsonaro y, por supuesto, va a tener que pelearla. Sí, en realidad es verdad lo que decís, pero los partidos de centro en Brasil son muy fisiológicos y menos ideológicos. O sea, si les dan un poco de poder, cargos, ministerios, ellos votan con el gobierno de turno, digamos. Entonces, lo que hace Lula es este trabajo de atraer para el frente, gente del centro, hasta la centro derecha, se puede decir, para que pueda lograr, en las medidas que van a necesitar el apoyo del Congreso, ese apoyo tan necesario y no depender, obviamente, de diputados bolsonaristas que difícilmente votarán con Lula. Sobre el tema de la población y de la insatisfacción con el resultado, sí, es verdad, la votación estuvo muy dividida, el país está dividido, pero si Lula hace en los primeros 100 días un buen gobierno que empiece a cambiar el tema económico, que el empleo vuelva a crecer y que la gente pueda tener un poco más de dinero en el bolsillo, la inflación bajando, él va a terminar conquistando gran parte de esa gente que no votó con Lula, porque también tiene mucho de eso. El voto ideológico, el voto duro en Bolsonaro es un 30, 25, 30 por ciento. Y los que estaban manifestándose, que hay que decirlo, son golpistas, incluso la prensa también lo dice, como llaman golpistas, estaban manifestando en las puertas del ejército, pidiendo golpes militares. Ya después con la huida de Bolsonaro a Estados Unidos, ya está totalmente, ya no hay nadie ahí cerca del ejército en Brasilia, del QG, del cuartel general del ejército en Brasilia, como había antes. Eso se va diluyendo ahora. Obvio, Lula tiene la misión de hacer un buen gobierno para las clases populares, encarar definitivamente el tema de los impuestos, el tema fiscal, que es un tema muy fuerte en Brasil, reducir la desigualdad, para que ustedes se den una idea, en Brasil el 5 por ciento de los brasileños, el 5 por ciento, tiene el mismo nivel de ingresos, tiene el mismo dinero, que el 95 por ciento de la población. O sea, es una desigualdad que es una vergüenza, es vergonzoso. Entonces, Lula va a tener que trabajar muy fuerte en eso. Y se logra hacer, como hizo en 2003, un gobierno que vuelve a empoderar a las clases bajas, a los pobres, a los más necesitados, y sobre todo solucionar el tema del hambre, 32 millones de brasileños pasando hambre hoy, va a ganar el apoyo popular y con el apoyo popular llega lejos. Ahí hay que hacer hincapié, querido Daniel, el tema de, no es lo mismo un Lula da Silva que llegaba el 2003 o también el 2010 en su segundo mandato, a diferencia de ahora que tienes una economía totalmente devastada, ¿no? Va a tener que construir muchísimo tanto en el Producto Interno Bruto, generar nuevas fuentes de empleo, eliminar los índices de pobreza que se han aumentado gracias a esas políticas, o más bien desgracia de políticas que tenía Jair Bolsonaro y toda la derecha. Y sobre todo afrontar un 2023 que se avecina de crisis en Europa, de crisis en China, de crisis en Estados Unidos, sin duda es tremendo el desafío, pero está Latinoamérica, Latinoamérica ahora tiene un grupo de gobiernos, progresistas, de izquierda, que tienen que unirse, y Lula también apuesta mucho en la fuerza de la unión de Latinoamérica para poder afrontar contracíclicamente la crisis que se avecina, que ya se está dando en China, Estados Unidos y Unión Europea. Con eso es muy importante. Sobre la economía brasileña, sí, es complicado, pero no es un desastre. Les doy un ejemplo. Desastre económico realmente lo hizo Mauricio Macri en Argentina. Eso sí fue un desastre. ¿Por qué? Porque volvió a endeudar el país a niveles impensados, una deuda que contrajo y que no sirvió de nada, porque con ese dinero no se invirtió en nada, fue dinero nada más para alegrar a sus amigos del mercado financiero. Y después el gobierno que asumió el de Alberto, además de la pandemia, tuvo que lidiar con esa deuda que es impagable y eso genera un problema tremendo en la Argentina de la inflación que estamos viendo ahora. Acá en Brasil, Bolsonaro hizo un pésimo gobierno, un pésimo gobierno, pero en términos macroeconómicos no tuvo la capacidad, no quiso, no pudo hacerlo. Grandes cambios, no endeudó el país. Brasil es muy grande, tiene un sector industrial muy grande, puede llegar a crecer, está desendeudado, tiene poca deuda, puede contraer algo de deuda para ayudar a este crecimiento. Y aparte tiene la habilidad de un presidente que el mundo ama, porque Lula es muy querido en el mundo. En la ceremonia de Asunción había cuatro veces más jefes de Estado y de gobierno que cuando asumió Bolsonaro. Entonces, son desafíos grandes, muy grandes, pero tampoco es que hay una destrucción masiva de la economía y que Lula va a agarrar un país como agarró Alberto Fernández en Argentina. Es muy distinta la situación. Sin duda. Ahora, por favor, si podemos ampliar un poquito el tema de este proyecto de ley que estaba incrementando el gasto social para subsidios y que va a beneficiar a más de 20 millones de familias brasileras. Esto, sin duda, va a ser también un gesto de coqueteo, ¿no? para poder convencer a esas familias que tal vez no son tan afines a Lula da Silva. Sí, el tema fue así, ese auxilio que la derecha siempre criticó históricamente, ¿no? El auxilio siempre fue una crítica de la derecha hacia los gobiernos de izquierda, el llamado populismo, gobiernos populistas que dan dinero a los pobres para perpetuarse en el poder, la derecha siempre lo dijo, pero bueno, la derecha se rindió acá en Brasil a lo que se llamaba un populismo. Entonces, Bolsonaro tenía un programa de auxilio que estaba entregando hasta más o menos agosto del año pasado 80 dólares por familia que ingresaba en un sistema, se comprobaba que tenía la necesidad y 80 dólares. Bueno, ¿qué pasa? Durante la campaña para ganar las elecciones, Bolsonaro hizo un montón, tomó un montón de medidas populistas, tiene que decir, de ingreso de dinero a las clases más desfavorecidas para poder ampliar o terminar con las ventajas que tenía Lula y en esas medidas fue aumentar sin ningún plan, sin ningún control de gastos, se fue todo el tema del control de gastos, dejó de preocuparse por eso y aumentaron de 80 dólares a 120 dólares por mes esta ayuda. Pero en el presupuesto que envió el Congreso no estaba previsto de 120, estaba previsto 80 y eso se, Lula, la campaña de Lula lo denunció en campaña, pero Bolsonaro decía que si ganaba iba a encontrar la forma de hacer que fuera 120, claramente era una mentira para ganar las elecciones y Lula al contrario dijo que mantendría los 120 dólares, entonces cuando terminó la elección que gana Lula fue un gran problema para Lula porque no estaba previsto en el presupuesto ese dinero que son miles y miles, es mucho dinero, no tengo el número ahora pero es mucho dinero, son casi 10 mil millones de dólares si no me equivoco por ahí, esa diferencia, ¿no? Entonces hubo toda una negociación con el Congreso actual que hay que decir o no es el Congreso que va a asumir dentro de algunos meses el que ganó el Congreso más derechizado, digamos, el Congreso actual que tampoco es un Congreso progresista, hubo toda una negociación del gobierno de Lula, del equipo económico de Lula para que se pudiera de alguna forma conseguir los recursos dentro del presupuesto para que se mantuviera esa ayuda y que no fuera considerado una cosa ilegal porque lo de Bolsonaro fue ilegal a través de un acuerdo con el Congreso ellos hicieron una enmienda a la Constitución para permitir ese aumento que superaba lo que se llama acá el techo de gastos que es otra de las cosas que el gobierno de Lula quiere determinar o sea, el gobierno de Lula va a buscar un nuevo mecanismo fiscal para mantener el equilibrio de las cuentas públicas que no va a ser el techo de gastos que fue creado por Michel Temer cuando asumió después del golpe en contra de Diva. Entonces hubo toda esa polémica pero Lula lo logró con mucha negociación se aprobó en el Cámara de Diputados se aprobó en el Senado y desde hoy a partir de este mes sigue pagándose los 120 dólares que es una ayuda importante pero eso es una ayuda lo que hay que hacer Lula es hacer con que la industria empiece a crecer de nuevo porque nosotros sabemos que generación de renta es con la industria fuerte la industria creciendo que eso genera consumo el consumo genera más impuestos y más empleos y la rueda empieza a girar eso tiene que enfocarse Lula pero obvio emergencialmente es muy importante porque hay 32 millones de brasileños que están pasando hambre hoy yo estaba revisando Daniel sobre todo el tema económico que hablaba que en el año 2010 cuando Lula dejaba la presidencia el producto interno bruto del país crecía en un 7,5 hoy de acuerdo a los parámetros que se van dando pues y con esa gestión bajo esa experiencia que se tiene tal vez llega al 2,9% decían los expertos en economía y es por esos elementos que tú estás mencionando pero que se tiene en el ámbito económico cierta esperanza de mantener una economía relativamente estable y esa lucha que va a ser muy importante la disminución de la baja pobreza eso seguro pero también hay que pensar el contexto el crecimiento de 2010 había otro contexto que tampoco era una maravilla estábamos en el Eden pero era un contexto diferente ahora estamos viviendo en un contexto de post-pandemia que no es tan post porque China está con un número de contagios de 9 no sabemos qué va a pasar con la pandemia en los próximos meses lo llamamos post-pandemia porque estamos todos más liberados entonces crisis muy fuerte en China que es el principal parcero comercial en Brasil estuvo acá en la Asunción el vicepresidente chino pero están en crisis crisis en la Unión Europea y crisis en Estados Unidos eso se avecina todos los expertos de economía dicen que va a haber recesión en esos tres en China y Estados Unidos y en el bloque europeo y eso afecta directamente a nuestra región por eso yo decía que uno de los objetivos de Lula también para conseguir que Brasil no se vea tan afectado por esa crisis externa es que Latinoamérica se pueda unir más fuertemente en términos económicos que deje de ser solo palabras y que económicamente haya una mayor integración se habla se habla muy así de la moneda única muy por arriba de una moneda única lo que es algo muy complejo porque las economías están muy desparejas sobre todo con la situación de Argentina que vive niveles de inflación de 100% al mes que es algo muy duro y muy fuerte 100% al año perdón entonces las economías están desparejas pero una moneda única sería interesante yo apuesto y hace un montón casi 30 años que cubro política en la región en la Unión Latinoamérica tiene que aprovechar este momento que sabemos que muchas veces puede ser un momento único porque ya lo vivimos en el pasado y después la derecha se adueñó de casi todo y ahora la izquierda el progresismo vuelve a asumir el control de la región aprovechen este momento para unirse para encontrar las sinergias entre los países y que podamos ser un bloque de verdad fuerte para poder hacer con que esta crisis que se avecine que viene fuerte según los expertos en Europa Estados Unidos y China no nos afecte tan drásticamente como históricamente nos afecta En temas de salud sabíamos ya que tú estabas mencionando el COVID-19 la pandemia a nivel mundial ha sido un golpe fuerte para los hermanos del Brasil tanto desde el Estado o el paraguas que podría tener los profesionales en salud se vieron con muchas deficiencias y ese también va a ser un pilar fundamental que va a tener Lula da Silva que fortalecer para poder dar esas garantías el derecho a la salud a las y los ciudadanos de allá del Brasil Sin duda el manejo de la cuestión de la salud por el gobierno de Bolsonaro fue un desastre tuvo cinco ministros de salud en cuatro años durante la pandemia fueron tres y cada uno peor que el otro porque hay personas que no eran expertas Lula eligió a Nízia da Silvera que es un experto en el tema de salud y ayer ya empezó a hacer su trabajo había unos decretos de Bolsonaro unas reglamentaciones relacionadas a salud una guerra muy grave que consideraba consideraba cloroquina una medicación que se podía usar para pacientes con COVID y eso la ciencia ya había dicho que la cloroquina no sirve para el COVID pero según el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro y sus ministros eso estaba permitido que los médicos sugerieran a los pacientes tomar cloroquina bueno eso fue una de las medidas una de las primeras medidas que la nueva ministra de salud tomó ayer o sea desechando ese decreto anulándolo y confirmando que la cloroquina no es una medicación que se puede usar contra el COVID y sin hablar en la cuestión de los derechos sociales de los derechos humanos entonces si este gobierno cuando uno mira los ministerios y las personas que están al frente de cada ministerio nos da una esperanza porque vemos que son personas que son expertos en el área y tienen una trayectoria muy importante y eso esperamos en el tema de la salud que sufrimos mucho casi 700.000 muertos por COVID-19 y esperamos que se vuelve con fuerza ojalá que no esta enfermedad con las nuevas variantes y seguramente con Lula vamos a estar mucho mejor preparados y se va a encarar el problema desde otro punto de vista con otra visión y eso seguro asume Daniel en el ámbito de la educación porque igual fue un retroceso el tema de la tasa de alfabetización y tú sabes aquí o en cualquier parte del mundo se debe garantizar la educación y para tener también nuevas generaciones pues y poder fomentar ese recurso humano que es muy importante y que en Brasil hubo ese retroceso sobre todo en los lugares más alejados donde no se podía llegar con la alfabetización Sí para el tema de la educación Lula eligió a Camilo Santana Camilo Santana es ex gobernador de la provincia de Ceará que queda en el nordeste de Brasil y la provincia de Ceará es destaque es una provincia con unos niveles de educación muy importantes muy buenos y muy fuertes yo estoy ahora viviendo ahí en Ceará entonces conozco de cerca lo que se dice la administración de este estado la capital es Fortaleza Camilo Santana fue el elegido por Lula para liderar el gran desafío que tiene también el gobierno de Lula en el tema de la educación y Lula tiene un historial en sus gobiernos la educación sufrió verdadera revolución para el bien lo que hizo Lula por la educación la cantidad de universidades que se abrió la cantidad de accesos a la universidad que logró Lula conceder cuando fue gobierno la llamada ley de cuotas que separa una cantidad de vacantes en las universidades públicas para personas negras eso también fue una ley que tuvo mucho éxito gracias a Lula que pudo ampliar democratizar la enseñanza superior en Brasil eso fue muy importante Camilo Santana es el nombre perfecto para esta función porque gobernó un estado que es el estado de Ceará que en los indicadores de educación que tiene Brasil hoy es como si fuera una isla en un escenario muy complicado entonces Lula no tuvo ni que pensar nuestro ministro de educación es Camilo Santana porque Camilo Santana ya comprobó que junto a Isolda Sela que era la vice de Camilo y que estuvo gobernando porque Camilo se eligió senador entonces Isolda estuvo gobernando Camilo Santana es el número uno Isolda es la número dos hicieron un trabajo en educación en el estado de Ceará increíble y es la gran esperanza también del gobierno que ese gobierno Lula tiene la marca de apostar mucho por la educación nosotros sabemos sin educación no hay ningún futuro no hay ninguna esperanza entonces estamos también muy ilusionados con el tema de la educación para ir cerrando la entrevista Daniel por favor los asuntos medioambientales va a tener que reordenar también Lula da Silva que ha sido un tema que sin duda en otros países será criticado como administraba todo lo que era la Amazonía Jair Bolsonaro sí Marina Silva fue la elegida es una líder en el área ambiental incuestionable con mucha trayectoria mucha experiencia y como les contaba al principio ya desde ayer el tan importante fondo Amazonía que es un fondo mantenido por países europeos para garantizar que se pueda controlar la deforestación y armar todo un sistema de que se impida la deforestación ilegal se reactivó con 35 millones de euros que estaban bloqueados desde que asumió Bolsonaro porque nunca pudo llegar a un acuerdo con estos países para mantener este fondo pero el fondo es solo una de las cosas también ayer por medio de muchos decretos varios decretos se está estableciendo un marco para impedir la deforestación ilegal como impedir lo que llaman la mini minería que ellos llaman allá en la Amazonía ya está prohibida desde ayer y también cambiar el Consejo Medio Ambiental brasileño tiene que hacer ahora nuevas reglas se van a establecer nuevas reglas para evitar para impedir que se siga deforestando la Amazonía porque como les conté en los cuatro años del gobierno Jair Bolsonaro aumentó un 60% la deforestación en la Amazonía pero es otro sector del gobierno prioritario no solo por una cuestión ambiental por una cuestión de negocios también porque el gobierno tiene conciencia de que el desarrollo de Brasil tiene que ser un desarrollo sostenible y sustentable y de hecho ayer también se estableció que el Ministerio de Agricultura va a trabajar junto con el Ministerio del Medio Ambiente para que la política de desarrollo agroindustrial esté ligada directamente al desarrollo y a la sustentabilidad del medio ambiente entonces es otra área con protagonismo muy grande que tiene como líder a Marina Silva que ya fue ministra de Lula cuando en su primer gobierno se habían peleado se habían separado por temas ideológicos por toda la cuestión que pasó después en los otros años pero en nombre de este frente y la necesidad de que Brasil recuperara su democracia con fuerza se volvieron a unir y fuera elegida para el medio ambiente también no había otra persona para este lugar que no fuera Marina Silva entonces es otro nombre de destaque yo suelo decir que es un dream team en las áreas más importantes quizá hay algunos ministerios que hay nombres que son por esa cosa de que tienen que conceder algo a los partidos de centro más de centro de derecha para tener gobernabilidad quizá uno no ve con tan buenos ojos pero los ministerios claves educación medio ambiente economía que acá Hacienda va a ser ahora con Fernando Haddad es un dream team de expertos o sea tiene todo para funcionar pero vuelvo a repetir Brasil necesita Latinoamérica y Latinoamérica necesita Brasil o sea esa unión es muy importante que los pueblos se unan y se pueda haber una unión más fuerte desde el punto de vista económico no solo ideológico y que eso se traduzca en una posibilidad de evitar que la crisis que se avecina en Europa China y Estados Unidos pueda afectarnos de una manera fuerte pero estamos muy contentos de lo que creemos en el progresismo lo que vivimos estos cuatro años que fueron muy duros estamos muy felices con mucha esperanza porque es la realidad los nombres están ahí y las cosas ya se están dando todo lo que pasó ayer en el primer día del gobierno todas las medidas que se tomaron es como una bocanada de aire fresco que no veíamos hacía mucho entonces vamos para adelante y espero que junto con los hermanos de Bolivia y de toda la región podamos hacer que Latinoamérica sea más fuerte en los próximos años ojalá importante Daniel me quedo con esas palabras de esperanzas que también son el reflejo de la población brasileña y sin duda ese desafío tan grande que tiene Luis Ignacio Lula da Silva y que lo más importante es la unificación de todo ese pueblo brasileño para poder darle mejores condiciones de vida a todos los ciudadanos gracias por este contacto y en cualquier momento estaremos nuevamente volviendo a entablar una entrevista de diálogo para poder conversar y saber también nuestro vecino país cuáles serán las relaciones que va a tener con Bolivia y con los otros países que son parte de lo que tú decías esa unificación de la región latinoamericana con presidentes progresistas de izquierda gracias Daniel gracias a ustedes muy buenos días y feliz año igualmente lo propio para ti